El restaurante Sumo cuenta con seis locales en Madrid. Lo que nos diferencia es que ofrecemos una mejor experiencia a clientes con el uso de la tecnología. Un tablet en cada mesa hace más amena la comida y aumenta su satisfacción. Además, eliminamos errores, eliminamos esperas, aumentamos el consumo y conectamos con un perfil de cliente más joven. El objetivo de Camero 10 es traer al sector hostelero esa transformación digital que se está viviendo ya en otros sectores. Las principales ventajas que obtiene un restaurante a aplicar Camero 10 son agilizar procesos, enviando comandos directamente y en tiempo real a cocina y barra, evitando errores, mejorando la experiencia de cliente y, como consecuencia, fidelizando. Camero 10 elige Epson principalmente por la fiabilidad de marca, la capacidad para trabajar con tecnologías cloud, su sencillez a la hora de conectarse con nuestro sistema, pero sobre todo por la calidad humana y el trato que nos han brindado. La experiencia en sumo de Camero 10 con la integración de Epson, sobre todo con las impresoras TM30, ha sido muy buena gracias a que hemos podido cerrar el círculo con los envíos directos a cocina y a barra y los cobros finales. Epson y Camero 10 son la solución ideal para cualquier restaurante. Una solución fácil, sencilla e intuitiva para mejorar la experiencia de cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!